Bueno, pasamos a ASO, donde se registra una baja asistencia de bañistas en las playas. Marcos Lorenzo nos tiene detalles adelante. Ha sido muy notorio el poco flujo de vacacionistas en la famosa playa Los Negros, en lo que va del desarrollo de la Semana Mayor. Vengo aquí a la playa a disfrutar para regalar y disfrutar la Semana Santa, pero veo como que hay poca gente, como que el ambiente no se siente hacia la Semana Santa. Yo soy vendedor de salchichas y sandra y manzana, pero el jueves del año pasado, y en estos tiempos tenía yo mis dos mil, pero ahora no ha venido ni ciento cincuenta pesos. La playa Los Negros es una de las mejores playas aquí en ASO, pero ahora mismo no se siente la Semana Santa. Quienes visitan esta playa atribuyen la escasa asistencia de bañistas al estado de abandono en el que se encuentra este lugar recreativo. Bote y pilas de embundicio tirado, poca agua, poca gente, por eso mismo, por las condiciones de la playa. Debería de ver como zafacón en cada lugar para recoger, echar como la basura, porque hay como mucho desperdicio. Por ejemplo, mire ahí el agua como está, que no debería estar así. Hacía falta un par de zafacones en todas las esquinas, recoger más la basura, que hay mucha basura. Casi la gente no está transitando por falta de higiene que hay. Desde la playa Los Negros, provincia ASOA, para NCDN, Marcos Lorenzo.